Ayer en la conferencia de EA Sport pudimos ver dos trailers de FIFA 17 En uno de ellos pudimos ver un nuevo regate Seguramente este regate habrá pasado desapercibido para muchos de vosotros Pero aquí lo vamos a enseñar Y como veis en este nuevo trailer nos han enseñado tácticas nuevas de ataque Movimientos de cubrir el balón También nueva manera de tirar las faltas, los penaltis Y bueno pues como digo este regate me ha llamado la atención Así que queríamos enseñarlo aquí en el canal Y os lo voy a enseñar en la vida real recreado Bueno más bien hecho, recreado estaría en el juego Y como vamos a ver es muy efectivo Y quiero que prestéis atención porque va a salir en breves instantes Y quiero que lo veáis perfectamente Aquí lo vemos chicos, pasa en un segundo Es normal que no se haya fijado apenas la gente Y es un nuevo regate porque en el FIFA 16 no está Es una especie de pisada, amague de salida hacia un lado y salida hacia el otro Aquí lo vemos en la vida real, el regate Y como vamos a ver es súper efectivo Y además está guapísimo La verdad es que tengo muchísimas ganas de poder hacerlo en este nuevo juego Y os digo, este jugador en FIFA 16 tiene 4 estrellas en filigranas Así que probablemente para FIFA 17 este nuevo regate Pues necesite de 4 estrellas en skills para poder hacerlo También os digo, me han comentado Que hay 2 nuevos regates más aparte de este Es decir, habría 3 regates nuevos en este juego, en este FIFA 17 Y los otros 2 no hay imágenes Así que no os lo puedo enseñar Como ya sabéis no se puede grabar allí ni nada Porque está penalizado Pero bueno, cuando sepamos algo de estos 2 nuevos regates Pues van a... Pues lo vamos a enseñar aquí en el canal Y lo vais a poder ver perfectamente Os digo, estos 2 regates son uno de... Es un sombrero de Ococha Y el otro es una especie de bicicleta de Neymar, ¿vale? Como digo, como no sé 100% seguro la animación Pues no os la quiero enseñar aquí Pero lo enseñaremos en un próximo vídeo Así que nada, dicho todo esto Espero que os haya molado este nuevo regate Decidme en los comentarios que os ha parecido Y también pues me podéis dejar sugerencias de regate Para este nuevo juego Pues para poder hacerse eso un vídeo diferente Y nada, hasta luego ¡Gracias!